Cuando nos reconectamos con nuestro mundo interior y el cosmos, podemos ser más conscientes y provocamos un multiverso de potencial ilimitado. Con una voluntad increíble y una mente poderosa, adquirimos una sabiduría compasiva que nos volverá más amorosos, más generosos, más empáticos. Y entonces, volvemos a nuestra verdadera naturaleza. Aprendemos a perdonarnos por el dolor que hayas podido causarte o causar a los demás, bien sea por ignorancia, confusión o error. Y así también podrás abrazar y perdonar a aquellos que también por ignorancia, confusión o error pudieron generar sufrimiento a ti o a los demás. Porque abrazando el dolor del mundo, perdonando a los demás y a nosotros mismos con amabilidad y compasión, podemos aliviar el dolor y sufrimiento del mundo. Un mundo en el cual también te encuentras. Nos sentiremos capaces de volver a comenzar una y otra vez renovados, purificados por el sublime sentimiento del amor compasivo. Nos llenamos de esta divina energía y sentimos como esta semilla crece en nuestro interior y se convierte en alegría. De esta manera empatizamos con la felicidad de cualquier ser de la creación. No importa tanto si a nosotros nos alegran las cosas que a los demás les hacen felices. Lo esencial es poder alegrarnos con la felicidad ajena. Observamos a nuestro alrededor todas las muestras de felicidad. Descubrimos que el ser capaz de regocijarse en la buena fortuna y en la felicidad de otros es en sí una fuente de alegría. Cultivemos ese sentimiento que también es efecto del amor y notaremos que esta energía nos fortalece, nos vuelve poderosos, fuertes, saludables y así es más fácil generar abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Recuerda que sólo de ti depende convertirte en la mayor obra de arte que deseas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!